...de guerra es que el poco sueldo que ganaban los marineros y los oficiales... ...se buscaban un sobresueldo a base de botines, porque realmente ellos salían a capturar barcos... ...se está apuntando continuamente diciendo hemos perdido un gran botín porque podíamos... ...y este hombre como está en caballero solo resulta que va cogiendo pocos botines... ...al final ya sí tiene unos cuantos, pero llama la atención esa casa pequeña... ...que es como, vamos, que él ha desconocido porque él se ha casado con su hogar, el oficio, con la armada... ...su hogar es el barco. Es una casa como la de las hermanas Bronté, de ese tipo, de Jautorne, te imaginas que es una casa de ese tipo... ...aunque luego ya tiene jardincito, luego se ve el decorado del jardincito que no pega nada con la realidad de las paredes... ...no, porque como dice Jorge, muy probablemente el jardín sería tan exiguo como la vivienda. Sí, eso. Pero aún así, fíjate, o sea, de todas maneras, eso que tú decías, le han faltado medios para algunas cosas... ...como una gran tormenta, algo parecido, que esos son elementos dramáticos y demás... ...aquí, curiosamente, el elemento dramático lo busca por el lado contrario, que es todo el principio de la película con una calma chicha... ...de las barcas, hay momentos que pasan por el cabo de hornos, pero simplemente... Exactamente, no se mueve aquello todo lo largo... Eso está ahí, eso está ahí, eso está ahí. Y quizá esto, ya que has hablado que Melville, o sea, ¿no le pasa a Gregory Peck algo de lo que le pasaba un poco en el Moby Dick de Houston? O sea, de una cierta fragilidad del personaje como para hacerle, vamos a hacer una opinión, como le pasaba con Akab en Moby Dick... ...y algo quizá le pase como esto. Porque aquí lo que es maravilloso es la admiración que una serie de personas le tienen... ...y una manera de comportarse de él. Y además, al principio hay una cosa muy hermosa, muy bien de guión, también muy bien de dirección, que es la flagelación, el azote que le da... Exacto. Porque él lo mantiene para la disciplina, pero advierte que un exceso de disciplina conduce al motín... ...y no nos muestra nunca en absoluto lo que se está ejecutando, prácticamente. Lo mantiene en el diálogo entre los dos, porque es absolutamente lo esencial la elección que le está dando a su segundo. Algo que no hubiera hecho Mel Gibson. Sí, evidentemente, evidentemente. Claro, porque claro, aquí las ideas son para los asistentes del castillo, ¿eh? Pero es lógico, y esto es lo que a mí me maravilla de los clásicos, que son siempre lógicos. Lógicos en el aspecto de lo que tienen que mostrar y lógicos en lo que tienen que contar. Ahí lo importante es la elección que le está dando. Él le dice claramente que le está azotando porque le ha dicho que le tiene que mantener el principio de autoridad... ...pero que no le guste y que le parece injusto, es la injusticia de utilizar. Y por lo tanto, se conduce a él. Si ruedas la escena con los latigazos, quedará muy truculento, quedará muy... Qué horror, qué injusto totalmente, pero queda afuera el diálogo que es lo esencial. De todas formas, también te queda claro, que lo hemos visto en todas las películas, que las leyes del mar debían ser terribles, ¿eh? De una crueldad, hasta que no son crueldades, que no son crueldades, que se pasan muchos meses sin salir del barco. ¿Cómo mantienes la disciplina en esa república? Ya cuando está la criada tonteando también con la tripulación... Sí, 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 no, no. Aquí llevamos no sé cuántos meses sin veras. Sin veras, sin veras. Por decirlo, pastes, ¿ah, qué horror? A qué tipo debe haber agua. Esto es... ...bebebe agua. No, eso es que esos secundarios, como esa relación que tú acabas de apuntar, que si quieres puedes inventar 20.000 o te puedes acordar de 20.000 de ellas paralelas en todas las películas, me estoy acordando de repente de una Robin de los Bosques, me parece, de Alan Hale con la criada, digamos, de Oliver de Havigan y demás, que es un secundario espléndido, efectivamente, y además muy de este tipo de películas. Eso es un poco la fuerza, digamos, que echamos de menos, que falta. Pero Errol Flynn no hubiera transmitido la cosa tan adulta de la historia de amor, hubiera llevado la película por otro lado. Ni la elegancia aristocrática que tiene, evidentemente. Sí, porque además la tensión sexual necesita también de cierta represión, y es lo que ocurre ahí también, que quizás Errol Flynn era mucho más visceral, era más sexual. Hay ese momento, claro, es que Errol Flynn es un personaje infinitamente más de acción, es decir, a Errol Flynn nunca le hubo... Y mucho más alegre. Es un bucanero, nunca sería un capitán de la Royal Navy. Es más, es más, Capitán Blas, diga por qué no este, ¿no? Pero esa es la manera de lo que transmite Gregory Peck, o sea, cuando ya empieza a soplar el viento y la segunda parte de la puesta está a donde Erwin está, entonces él se sienta a cenar tranquilamente, vamos. O sea, mientras la excitación está en todo el barco, ese mantenimiento de su posición de capitán de un barco, por supuesto, y su relación con todo el entorno, a mí me parece que eso es... Pero incluso la idea brillante de que estos dos tipos hagan apuestas seguramente se queda corta, Lugo. Claro, claro, porque yo creo que falta alguna apuesta final sobre algo. Falta la fisicidad de algo, intenta recordar cómo son los dos, el segundo y el tercero de a bordo y no son personajes, no son actores secundarios con el poderío físico, la característica en definitiva para transmitir. Y tampoco les han escrito los diálogos suficientes para añadir el plus al propio personaje y a su propia encarnación para darle eso concretamente. Porque la broma está muy bien, igual que lo del carraspeo, pero a la película incluso le falta alguna característica de Waltz en determinado momento, que es más humor. Porque Waltz es de los clásicos que siempre que puede le insufla un poco de humor y un poco de truculencia, que la película aquí, pues un personaje como James Robertson Justice lo coge al ángel y hubiera sido mucho más truculento, ¿no? Mucho más esa mezcla un poco rabenesiana que tienen algunos personajes secundarios por parte de Raúl Waltz. Que por más el contrapunto de los secundarios es cómo nos van enseñando cómo es el personaje, lo van humanizando. Adiós, qué digo, qué digo. Lo van descubriendo, pues, con los defectos. Adiós, señores. Los defectos, yo sé si no estaría demasiado distante, entonces sería ese capitán siempre perfecto, que no falla en nada. Y uno de los oficiales siempre duda todavía, mientras el otro sabe que no se va a equivocar. Pero quizás se quedan cortos porque debería avanzar más precisamente para conocer mejor lo que es el interior del protagonista. Están bien, pero quedan al final un poco, no voy a decir convencionales, pero un poquito por encima de lo convencional sin pasar a lo que está fuera de la convención del género. La historia es menos poderosa que otras de Raúl Waltz. Pues es posible. Lo sé que la historia es menos sólida, entonces por eso va a partida. Y luego el personaje del protagonista, que lo hubiera hecho igual, por ejemplo, igual que Peck, lo hubiera hecho Gary Cooper. Es ese tipo de personaje que está muy bien, como tú decías, para la comedia, tanto uno en Ariano, en Desconfiada Esposa. Pero para tipos duros hay algo que le falta. Y por eso iba a lo que tú comentabas de Moby Dick. En Moby Dick no es a Cap. Claro que no. No puede ser a Cap. Claro. A Cap es un tipo más tortuoso, más torturado, más bogan. Más torturado, más bogan. Le pasaba ya, aunque lo resolvía bien Wailer, en Horizontes de Grandeza, donde el enfrentamiento con Charlton Heston, cuando lo ves en la pantalla, no es que el personaje de Heston te sea muy atractivo, que tiene un aspecto osco, arisco, duro, etc. Pero la verdad es que pensar que en un combate entre Heston y Peck va a triunfar el elegante marino también bostoniano, en este caso casi el hombre de Boston trasplantado al oeste, pues acaba de darlo. Mientras que hay personajes como Mataron Ruiz Señor de Anticus Finch, que claro, solo puede ser Gregor y Peck. No, pues es que si alguien, no sé cómo lo escribía Harper Lee, pero probablemente es de esos casos como Red Butler, en lo que el viento se llevó que estar leyendo la novela y dice, ¿quién puede ser? Pues Gregor y Peck, es que resulta que es absolutamente adecuado. Y acordaos de que todos los personajes, por ejemplo, donde él ha hecho un tipo como enloquecido, no funcionan. En Los niños del Brasil la película no funcionó porque nadie podía aceptar que este era un torturador. Claro, es que eso es la clave. Hombre, eso que hablábamos es que además yo recuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba en España, ¿te acuerdas una película de Alan Ladd? El título original era Diez años, porque está basada además en un diario, era un marinero, digamos, y se llamaba Diez años delante de un mástil, ante un mástil. No me acuerdo cómo se llamaba, que era una película en blanco y negro. Sí, en blanco y negro, con Patricia Medina. Sí, que hay una rebelión. Diez años al pie de un mástil o algo así. Estabas en la novela de Richard Rana. Puede ser. Pero yo me acuerdo que había una rebelión, por lo que has dicho, y una de las escenas claves era que a Alan Ladd lo flagelaban naturalmente, porque verdaderamente las condiciones, aparte de todo, en un barco de estos, eran terribles. No era un charla en la autón. Y parte de la tripulación eran presidiarios. Y eran obligados por la leva correspondiente. O sea, que tampoco ibas con unos voluntarios ahí, ultraprofesionales, dispuestos a hacer algo. Pues supongo que entre que te colgaran o algo parecido, o que te ofrecieran ir de maridero, te ibas corriendo de maridero. Claro, es que además es curioso... La clásica rebelión a bordo. Claro, es la clásica. Entiende la bauta, es que es clásico. Porque va a estar basado en el hecho real. Sí, sí. Porque además cuando capturaban otro barco, se quedaban con la tripulación, como cuando se le entregan el barco español... Y les entrega la tripulación. ...al Supremo. Y va con la tripulación. Se tienen que quedar con el nuevo capitán. Sí, sí, que ya lo acaban todos... Que por cierto, el Supremo demuestra ser bastante perito, logra ponerle nombretes. Pero era ser Cedrija. Quedan desanulados. Puede ser que fueran desanulados. Y había como que cultivaban algo en el barco. Sí, a mí me... Sí, había un cultivo. Es que me acuerdo...